Hoy me desperté No pude encontrar Recordé lo mucho que te amé No imaginaba mi vida Al lado de otra mujer Pero me equivoqué Y me dejé confundir Y sin querer apague la llama de nuestro amor Yo me creí De algo que tú no hiciste En lo que a mí finalmente me contaron Sin comprobarlo Tomé una mala decisión Sin brindarte una oportunidad Me aleje de ti Y en el mar De tus recuerdos ahoga mi pena de amor Y a mí tardí Una rosa no ha vuelto a florecer Porque te perdí Y es imposible El tiempo retroceder Hoy te pido perdón De no tenerte junto a mí Recuerdo que te amé Estoy muy feliz, estoy contigo Pero me equivoqué Tocando tu puerta Pidiendo que vuelvas conmigo Yo sabía que te fallé Y es que ahora sé muy bien Lo que una mentira puede hacer Que te perdí Y de tu amor Mi dolor Mi solido Yo me ahoqué Oye mami Por errores cometido Me siento perdido Distraído y confundido Me siento perdido Y ahora me muero por estar contigo Me siento perdido Te pido perdón, vuelve conmigo Me siento perdido Recuerdo que te amé Infeliz ni contigo Pero me equivoqué Te perdí, bebé Recuerdo que te amé Infeliz ni contigo Pero me equivoqué En el mar de mi dolor Deprimido yo me ahogué El עobic no me ama Ven de mi dolor Que te amé Ese es loco En el marting En el mar de mi estética Paras de todas estas Es que me empiegue